Llegado el pack de las dos yeguas Si, dos yeguitas acaban de llegar y aquí está ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? 400 almas A ver, está restringido ¿Cuánto tiene una carta de personaje? Dos cartas al azar Tiene solamente... ¡Uuuuh! Un 9% nada más para sacar un diamante 91% para sacar Cartas de desafío de oro Lo siento, panita Solamente tiene un 9% Es bien difícil, 400 almas Pero... Ustedes saben que Yo soy el viejito sabroso Que más loco cuando llegan las yeguas Y vamos a ver que no sale 10 packsitos así, arranque Taca, taca, ta Y 10 packsitos de uno en uno Vamos a darle 9% es muy poca probabilidad No, no, no le recomiendo este pack La verdad 400 almas Para que salga Jade Asesina Y Kitana En otros packs creo que Y es más rápido de que te salga Pero... Vamos a... 9% es muy poco A partir de un 14% Ya estamos... En algo Estamos más o menos Te lo podés jugar con 3 packsitos Y de ahí nomás lo dejas La primera chico Como le dije Por ahí no llego No me toqué la poronga No me toqué la poronga Mamita Como le dije Prueben hasta 3 packs Ahí nomás lo dejas No tienen fortuna Ahí nomás lo dejas No le den a cada rato Como vieron Salió la riquísima de Jade Zafamos de acá Zafá de acá 9% es muy difícil chicos Muy difícil Vamos a saltar todo Ya de una vez Tiene que salga pipi chula Uy nada Como vieron 10 packs Y un diamante Un diamante Un diamante Vamos a abrir esto 10 últimos packs Y espero que Me den otra yegua U otra fusión Pero como Cada vez las hacen Más sexys Estas 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 yegua La verdad Ya viene MK12 Ya viene Mortal Kombat 12 Creo que está Para abril Chicos Para abril Va a ser mi regalo De cumpleaños Para abril Vamos a ver Con que se viene Que personajes invitados Más Voy por los personajes Invitados Chicos A quien pondrán De ahí Que chibi De ahí Y el viejito Sabroso Zafar acá Uy tarjeta de apoyo Del moreno Aumento de nivel Viene el otro pack Y el viejito Uh reviento De una vez Cada vez Se hace más Larga Zafar Zafar Lo bueno que te da Cartas de desafío Pero 400 almas 9% Hay mejores packs Chicos Hay mejores packs Nada Zafar 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 Nos volvieron a ilusionar Nos volvieron a ilusionar Nos volvieron a ilusionar Siempre te enganchan Con un cromito Y hasta ahí No más Pa pa Infrecuente Reventamos Y ahí sí Ahí sí Ta 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 Sale ahí Cuculolo Sale ahí Cuculolo Cucu Sale esta porquería De desafío Todavía Vamos Queda todavía Paxito Y ahora sí Sale ahí Cuculolo Cuculolo A la una Cuculolo A la dos Sí Por la fruta madre Puro Sonia Pura Sonia Nomás Zafar Pierdo tiempo Con esas tarjetas De apoyo Cuatro Paxitos Y Y Y Y El culo más feo De Mortal Kombat Zafar Zafar Tres Paxitos Y hoy Dámela 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 La asesina La matapito La matapito Esa la una Matapito No me joda No me joda No me joda Vamos Como nos ilusiona Y esta sí Ta 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 El cuculolo 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 No compren No compren más Es una reverende Esta Y ahí sí Ay sí Cuculolo La última La última La última Y que se me va No Bueno Eso fue Todo chicos Ya saben Que me encuentran En Instagram O en Facebook Los enlaces Siempre los dejo Debajo De la descripción De todos mis videos Porque vendo Tanto cuentas Android Como IOS Bien chitadísima Como le guste a ustedes Ahora pueden preguntar Los precios Por ahí Por mi Instagram Ahora si eres Tíos Pues vendo personajes O Esto de acá Estos tres personajes Alekis Y también La tarjeta de equipamiento Del Friendship La épica Y la especial Pero tienes que ser Tío Tienes que jugar En IOS Si quieres Si quieres Esta de acá Pues Comunicate conmigo Ya sabes que Si también quieres El set Completo Tanto las épicas Especiales O infrecuentes De la torre Link Y al X Y eres IOS También comunicate conmigo Pero si quieres Recarga de almas Y eres Android Ahí si Solamente para Android Para IOS No Para IOS Solamente son personajes Y tarjetas de equipo Bueno chicos Ahora si se quieren Yo sé Yo sé que ustedes Tienen un buen gusto Yo sé que ustedes Tienen buen gusto Ya han escuchado De mi membresía Pues Si se quieren unir Se pueden unir Al módulo Silver Dragon Que ya saben Como es Está en el enlace Debajo De la descripción Del video O también Pueden ir a la página Principal Y está el botón De utilidad Se entran ahí No te van a cobrar nada Checa todo lo que hay ahí Y te puedes Ir por el módulo Que te guste Ahora Único Silver Dragon Silver Dragon Tiene todos los beneficios Menos La vinculación A consola Para tu demás Ahora si quieres Pero también pasas Al grupo de Whatsapp Ahora si tú quieres Un personaje MK11 Por vinculación A consola Que te puede salir Si tienes buena suerte Scorpion MK11 O si no Te puede salir Jade O Raiden Pues te unes Al dragón rojo El módulo del dragón rojo Menos de un dólar mensual Y pasas al sorteo De los 20 dólares Que voy a sortear otra vez Todos los 20 sorteos Una cuentita también Aparte Es esa parte Porque ya ganaste Tu vinculación De inmediato Chicos De inmediato Ya ganaste tu vinculación A consola Tu 40 almas Pasas al grupo De Whatsapp Y tienes los demás Beneficios de sorteo Por dinero Y una cuentita Ahora Si es que quieres Algo más potente Más mamalón Te puedes unir Al módulo Que se llama Ascenso a diamante Ahí tienes Todos los beneficios Del dragón rojo Pero por 5 días Te va a llegar 40 almas A tu juego Seas Dios O seas Androides Ahora Si es que quieres Algo más perrón Te puedes unir A ascenso dragón Todos los beneficios Del dragón rojo Pero por 29 días Vas a tener 40 almas Te va a estar llegando A tu juego 40 almas Que en total Suma 1200 almas Y un personaje De diamante Chicos Pasa también A los sorteos Y todo Pero si quieres Algo más perrón Te puedes unir Al pro En el pro Tienes todos Los beneficios De ascenso dragón Y encima Te puedo dar Una cuentita Ni tan grande Ni tan chica Con el farmeo De la torre O si sabes Algo de hack Te doy los scripts Los dos scripts Gratuitos Porque el resto Ya lo tienes Pasas a sorteo Tienes una cuenta Bueno Puedes Elegir entre la cuenta O el script Tienes vinculación A consola Por un mes Pasas al grupo De whatsapp Que más vas a querer Padita Bueno Eso es todo Por mi parte Muy buena vibra Chic Chao